Al contrario, lo que hacían era violentarlos a diario. Cuando la inocencia de quienes menos pueden defenderse sucumbe a mentes criminales perversas. Cuando sus voces lastimadas no pueden surgir por el miedo. Cuando estas pequeñas miradas perdidas no conocen otra realidad. El terror aterriza con crueldad cuando se descubre que existen menores de edad abusados por sus propios hermanos. Esta investigación nace a raíz de las alertas que da el proveedor Google hacia la reguladora NECMEC. Que es el centro nacional de niños explotados y desaparecidos. Que nos comunica a nosotros y nos indica que hay un usuario que está publicitando material pornográfico. Cada golpe a lo clandestino en esta vivienda de Lurín retumbaba en la idea de acabar con una verdadera pesadilla para cuatro criaturas que fueron rescatadas. Al interior, la inmundicia se abría camino entre desperdicios y una reveladora red criminal que comercializaba videos de pornografía infantil a través de canales maliciosos de internet. Fíjese, nosotros entramos y nos encontramos con un cuadro un poco patético que nos conmueve porque encontramos a unos menores en abandono. Hemos encontrado a una menor de 16 años que tiene 5 meses de gestación. A un menor de 8 años, a una menor de 6 años y a un menor de 4 veces. En total, fueron tres personas detenidas por este abominable delito. Uno de ellos, a quien llamaremos Pedro para salvaguardar la integridad de los menores, fue denunciado por integrantes de su propia familia en febrero del 2022 por violación sexual. En la denuncia se evidenciaba la complicidad entre los dos hermanos mayores en un abuso sistemático a los niños. La finalidad, crear contenido inescrupuloso y vender el material por las principales redes sociales. Gracias a la tecnología brindada por organismos norteamericanos, se pudo ubicar los videos que se seguían repartiendo para que sean bloqueados en la misma red. Los pasos que daba la policía en búsqueda de evidencias se tornó efectiva cuando hallaron la habitación y las prendas de los videos. Algunos familiares, ajenos al infierno que vivían los niños, no entendían el proceder de la policía. El juego de las escondidas confortaba aquellas palabras de personas desconocidas. Confiar en sus promesas causa alivio en medio del dolor. Fueron trasladados a un albergue temporal donde recibirán apoyo psicológico que tanto necesitan. No solamente es la posesión, sino también la fabricación y la distribución de este material con contenido pornográfico infantil. Con sus ojos apostados al vacío, el padrastro de estos depravados sexuales mostraba su rechazo con la mirada volcada a lo alto de su indignación. Solamente hay dos justicias. La justicia celestial que es Dios y la justicia terrenal que es la policía. Existe una orden judicial de detención por siete días contra estos sujetos que pisan hoy las frías celdas de la delincri. Pero el futuro de estos niños envolvía la preocupación de los vecinos que pasmados ante este hecho expresaron su sentir. Para todos, para todos, para los hermanos que son los hermanos que hablan, que es el que ha violado. Para todos ellos, cadenas perpetuas y que no salgan. Mientras los procesos de investigación preliminar continúan su curso, desde el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables, se endurecen los recursos para contener a los menores. Reparar el daño de manera inmediata es fundamental en estos casos para que las secuelas no tomen mayor tiempo y pueda brindarse el acompañamiento que se requiere. Que entendemos no va a ser tampoco un proceso sencillo, sino que va a tomar también algún tiempo. A nivel nacional, existen alrededor de 246 centros de acogida residencial en casos tan sensibles como este. Los niños llegarán a uno de esos albergues donde tendrán apoyo psicológico y emocional. Las niñas y la adolescente ubicada estaban en condiciones, obviamente, de una situación traumática. El personal de la Unidad de Protección Especial de Lima Sur ha brindado esa contención inicial. Se han realizado los exámenes y se han sido trasladadas a la Unidad de Protección Especial de Lima Sur. De enero a junio del 2023, se reportaron 14.500 casos de violencia sexual. De esa despreciable cifra, el 70% involucran casos de menores de edad. Márgenes que no disminuyen en un círculo vicioso de crímenes que perturban a nuestros pequeños. En una sociedad que debe estar unida para luchar contra la pornografía infantil.